El Señor que nos llamó a vivir en unidad, nos congregue con su amor en feliz eternidad. ¡Oh Padre nuestro! Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, cuerpo y sangre, alimento para el mundo, esté con ustedes. ¡Tú que has querido quedarte bajo el pan y el vino! ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad! Tú que nos dices, hagan esto en memoria mía, Señor Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que nos diste el mandato de amarnos unos a otros, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Padre. Señor Dios, nuestro Padre, 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 Padre. Señor Dios, nuestro Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, piedad, 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 Señor. Tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén, amén. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Santo Espíritu, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Alimentémonos ahora de la Palabra de Dios. Abramos el oído, pero también abramos especialmente nuestro corazón. Lectura del Libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante estos cuarenta años. Allí te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo a este inmenso y temible desierto entre serpientes abrazadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, en esta tierra sedienta y sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios Alzando respondemos, glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén, Él asegura la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía un mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén, revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos de Israel. A ningún otro pueblo lo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Segunda lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿la copa de bendición que bendecimos, no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Palabra de Dios. Aleluya, 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 yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de Jesucristo el Señor según San Juan. Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben de su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo he sido enviado por el Padre que tiene vida y vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. El pan que estás comiendo, el vino que estás bebiendo, es mi cuerpo y es mi sangre, dados para la vida, dados para la vida. Queridos hermanos, hermanas, la solemnidad del Corpus Christi, especialmente vivida en esta contingencia, es un verdadero regalo que nos invita a tomar una conciencia más sólida, más madura, del inmenso don de Dios, de la delicadez y condescendencia de Cristo, que ha querido quedarse para siempre entre nosotros, como un alimento, como un pan de vida. Y nos ha prometido, y esa promesa la actualiza en cada Eucaristía, aunque como oliemos solo espiritualmente, como ustedes vienen haciendo hace ya largo rato, de que el que coma de su cuerpo, de ese pan que es su cuerpo, que el que beba, que es su sangre, tendrá vida eterna, porque ese pan y ese vino se convertirá en nosotros en un manantial de una vida nueva que permanecerá hasta la eternidad. El alimento de la Eucaristía nos ayuda a permanecer, en primer lugar, unidos a Dios, en la persona de su Hijo, hecho alimento de salvación, pero también nos une fraternalmente a toda la humanidad, porque aunque somos muchos y diversos los que alimentamos de este pan, nos formamos más que un solo cuerpo en Jesucristo. Por eso, la Eucaristía, si bien es sacramento, y hacemos cada vez que actualizamos el mismo memoria de Cristo, es decir, el mismo Jesús de la última cena, el que partió el pan contra los doce, vuelve a donarse como alimento para todos nosotros, aunque seamos muchos, es también un desafío a la solidaridad. Y cada vez que partimos este pan, sentimos el mandato de Jesús como aquel día que multiplicó los panes en el desierto y les dijo a los discípulos denles a ustedes mismos de comer. El pan de vida nos lleva necesariamente a pensar, especialmente en este invierno, en medio de esta otra pandemia que es la pobreza Carrecia, a pensar en los hermanos y hermanas que no tienen lo básico para vivir. Con todo esto en el corazón celebramos con gozo a Jesús a Eucaristía que ha quedado fielmente entre nosotros para siempre, oculto en el sagrario y hoy día de un modo especial expuesto para nuestra adoración. A Él que nos invita a permanecer unidos a Él y a seguir celebrando este sacramento como un cuerpo unido y solidario a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Hoy, y solemnidad del Corpo Cristi, los invito a que juntos en comunidad profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Hermanas, hermanos, Dios nos ha saciado con su palabra, le presentamos ahora nuestras plegarias con la confianza de sabernos y lo somos, sus hijos e hijas tan queridos. A cada plegaria le decimos, danos siempre del pan de vida. Por la Iglesia que se alimenta de un solo pan, para que lleguemos a ser un solo cuerpo en Cristo, oremos. Danos siempre del pan de vida. Por nuestro país y el mundo entero, para que Dios, pan de lluvias a los campos y a todos los que vivamos en este suelo, cuidemos del medio ambiente para que nos dé de comer, oremos. Danos siempre el pan de vida. Por todos aquellos que tienen pan, hambre de pan, de amor, de compañía y felicidad. Que nuestra casa y nuestras comunidades sean para ellos un lugar de acogida y de solidaridad, oremos. Danos siempre del pan de vida. Por las intenciones particulares de todos los que nos reunimos virtualmente en asamblea litúrgica de esta mañana de Corpus, oremos. Danos siempre del pan de vida. Encomendamos con gratitud a Emma Olivia que ha llegado de este mundo y encomendamos el eterno descanso de Ingrid en su segundo aniversario, Blanquita, Carmen y Hermelinda, recientemente felicidades de Bernardo, María, Graciela, Guillermo, Daniel, Alicia, Hugo, Enrique y Olivia, para que así como compartieron ya la muerte de Cristo, gocen de la promesa que hoy Jesús nos recuerda que es la vida eterna, oremos. Danos siempre del pan de vida. Acoge, Padre bueno, todas estas humildes oraciones que hoy ponemos entre tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora preparamos la mesa de la Eucaristía. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Señor Dios nuestro, concédenos bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas sacramentales que hoy te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea por siempre, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como cordero inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. También nosotros, que con los ángeles y los santos, te alabamos sin cesar. Santo, 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 Están llenos, están llenos de ti Osana, 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 Osana En lo alto del cielo Osana, 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 Osana En lo alto del cielo Bendito es el que viene En el nombre, en el nombre del Señor Osana, 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 Osana En lo alto del cielo Osana, 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 Osana En lo alto del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo eres, en verdad Padre Tú la fuente de toda santidad Por eso te pedimos Santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Y coman Todos De él Porque esto Esto es Mi cuerpo Que se ha entregado Por ustedes Del mismo Acabada la cena Tomó Tomó el cariz Y dándote gracias De nuevo Padre Padre Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomó Tomó el cariz Y beban Todos De él Porque este Es el cariz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de herida Y el cari De bendición Y te damos gracias Hoy especialmente En Corpus Christi Porque has querido Permanecer entre nosotros Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Nos mantenga unidos Como un solo cuerpo A quienes participamos hoy Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Celestino Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévalas Por la caridad Acuérdate especialmente De nuestros hermanos Que se durmieran En la esperanza De la resurrección De un modo particular De Ingrid En su segundo aniversario Hermelinda Carmen Blanquita Olivia Manuel Hugo Enrique Alicia Daniel Graciela Guillermo Bernardo María Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítenos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia En especial De cada uno de nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre de la Iglesia Con su esposo San José Los apóstoles San Luis Beltrán Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Amén 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 Aunque somos muchos y diversos Formamos un solo cuerpo Porque nos alimentamos del mismo pan Y bebemos de una misma copa Y por eso podemos Permanecer unidos Orando así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Padre Líbranos De todos los males Y concédanos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Andamos Libres Del pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Esté Con cada uno De ustedes Aquí está Cristo Cuerpo y sangre Corpus Christi Mientras se parte Digamos juntos Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz He aquí El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Felices los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que quita los pecados Que quita los pecados De que el Señor Que quita los pecados Que quita los pecados ¡Gracias! 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 Hoy más conscientes que nunca de lo que significa el regalo de poder recibirte en la Eucaristía, nos unimos con mucho gozo en comunión espiritual y juntos decimos, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el gozo de tu divinidad anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y ahora, hermanos, vamos a prolongar, se los habíamos anticipado, vamos a prolongar unos momentos más nuestra celebración adorando a Jesús sacramentado, dándole gracias, mirándolo cara a cara a través del santísimo sacramento del altar, dejando quien nos mire para que podamos presentarle sin necesidad de palabras lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo de angustia, de impotencia, de estrés también, producto de esta prolongada cuarentena. Pero también cómo se dilata nuestro corazón en la conciencia y la ignoranza de reencontrarnos en comunidad, de poder abrazarnos, de poder participar plenamente de esta comunión ya no solo espiritual, sino eucarística real, en el pan bendito. Pero también poder acercarnos con el mismo anhelo para estrechar a los que están lejos y de un modo particular aquellos que en este tiempo de pandemia empiezan a vivir las secuelas de la pobreza, del frío, de lo que significa el invierno que ya comienza. Con todos esos sentimientos en el corazón, vamos a preparar el altar, pero sobre todo, más que este físico, aquí delante de ustedes, vamos a preparar el corazón para que Jesús sacramentado cumpla esa promesa de permanecer en nosotros, entre nosotros, para siempre. Vamos a disponer lo necesario, vamos a cantar, ustedes me acompañan desde casa también, ¿verdad? Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor, canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Vuelvan los ojos hacia el Señor. Los que buscan al Señor, todos los que buscan al Señor, todos los que buscan al Señor, todo lo tendrán. Los que abren su corazón, nada les faltará. Vuelvan los ojos hacia el corazón, vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor, canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Vuelvan los ojos hacia el Señor. Vuelvan los ojos hacia el Señor. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor, canten por Él con el corazón, Él es nuestro Señor. Vuelvan los ojos hacia el 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 dinero. Que nos ofreces la vida eterna. Creemos en ti, oh Señor. Te adoramos y en ti creemos, pero también necesitamos que nos liberes. Por lo mismo, a las siguientes oraciones letánicas responderemos diciendo, Libéranos, oh Señor. Del poder de Satanás y de la seducción del mundo, libéranos, oh Señor. Del orgullo y de la presunción del poder prescindir de ti, libéranos, oh Señor. De los engaños, del miedo y de la angustia, libéranos, oh Señor. De la incredulidad y de la desesperación, libéranos, oh Señor. De la dureza del corazón y de la incapacidad de amar, libéranos, oh Señor. A las siguientes súplicas respondemos diciendo, Sálvanos, oh Señor. De todos los males que afligen a la humanidad, Sálvanos, oh Señor. Del hambre, de la carestía y del egoísmo, Sálvanos, oh Señor. Sálvanos, oh Señor. De la enfermedad, de la epidemia, del miedo al hermano, Sálvanos, oh Señor. De la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia, Sálvanos, oh Señor. Del engaño, de la mala información y de la manipulación de las conciencias, Sálvanos, oh Señor. Por nuestras tristezas, por lo que nos aflige, A las siguientes súplicas respondemos diciendo, Consuélanos, oh Señor. Mira a tu iglesia que atraviesa por el desierto. Consuélanos, oh Señor. Mira a la humanidad aterrorizada por el miedo y la angustia. Consuélanos, oh Señor. Mira a los enfermos y moribundos, Oprimidos por la soledad. Consuélanos, oh Señor. Mira a los médicos y operadores sanitarios, Afectados ya por la fatiga. Consuélanos, oh Señor. Mira a los políticos y administradores de la sociedad, Que tienen el peso de las decisiones. Consuélanos, oh Señor. Y ante todo esto surge la súplica Y la necesidad de que nos vuelvas a regalar tu espíritu Para afrontarlo de que vivimos. A las siguientes letanías respondemos orando, Danos tu espíritu, Señor. En la hora de la prueba y de la pérdida, Danos tu espíritu, Señor. En la tentación y en la fragilidad, Danos tu espíritu, Señor. En el combate contra el mal y el pecado, Danos tu espíritu, Señor. En la búsqueda del verdadero bien y la verdadera alegría, Danos tu espíritu, Señor. En la decisión de permanecer en ti y en tu amistad, Danos tu espíritu, Señor. En el compromiso solidario con los más pobres y sufrientes, Danos tu espíritu, Señor. El horizonte de nuestra fe no se queda aquí en la tierra, No se queda en esta contingencia. Somos discípulos y testigos de la esperanza. Por eso, en las últimas súplicas de esta oración letánica, Decimos, ábrenos a la esperanza, Señor. Si el pecado nos oprime, Ábrenos a la esperanza, Señor. Si el odio cierra nuestros corazones, Ábrenos a la esperanza, Señor. Si el dolor nos visita, Ábrenos a la esperanza, Señor. Si la indiferencia nos angustia, Ábrenos a la esperanza, Señor. Si la muerte nos quiere aliquilar, Ábrenos a la esperanza, Señor. Dios está aquí, está aquí, Tan cierto como el aire que respiró, Tan cierto como la mañana se levanta, Tan cierto como la mañana se levanta, Tan cierto como el aire que respiró, Tan cierto como la mañana se levanta, Tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dispongámonos a recibir, Ya no de la mano del sacerdote, Sino del propio Jesús sacramentado, Aquí presente, realmente en su cuerpo. Por eso decimos en latín, Corpus Christi, Que el propio cuerpo de Cristo nos regale, Hoy día, su bendición. El Señor esté con todos ustedes. Que les bendiga Dios Todopoderoso. Aquel que es Padre, Hijo, Y Espíritu Santo. El propio cuerpo de Cristo, Que se formó en el seno de la Virgen María. Los ojos de Cristo, Que nos han mirado desde el Santísimo Sacramento, Se formaron en la contemplación de su Madre, María. El corazón de Cristo, Que nos ha amado, Que celebraremos sacramentalmente, En la liturgia de este viernes próximo, Se formó, Junto al corazón de María, su Madre. Por eso, Al terminar nuestra celebración, A ella le cantamos, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Y bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con un corazón muy abierto, Con un corazón muy dispuesto a la solidaridad, Queremos también invitarlos, Como ustedes lo ven en su pantalla, A colaborar con un aporte, Una ofrenda, A la mantención de la parroquia. La parroquia debe mantener su atención a los más pobres, De hecho, Ya por dos semanas, Hemos abierto una olla común, Quisiéramos mantener ese servicio, Y lo mismo, A nuestros trabajadores, Con su sueldo, Etcétera, Etcétera, Las cuentas, Ustedes también son dueñas, Dueños de casa, Y saben de las necesidades que esto implica. Les queremos pedir su colaboración, Como si hubieran venido a cualquier misa presencial, Haciendo su donación, A esta cuenta corriente, Y mandándonos un correo, Para ratificar la transferencia. Desde ya, Muchas gracias. Muy feliz fiesta de Corpus Christi, Que tengan un bendecida tarde, De día domingo. Nos vemos el martes a mediodía, Recuerden, Los lunes la misa, La celebro privadamente, ¿No? Muy feliz santo a todos mis tocayos y tocayas, A todos los que nos llamamos Manuel. Que el Señor les bendiga.